El aceite de cannabis puede tener un uso paliativo para ciertas patologías, tal vez para cáncer terminales o patologías de mucho sufrimiento, de mucho dolor. Pero nosotros hacemos un uso terapéutico del aceite de cannabis y hemos logrado, no sé, tratar patologías como epilepsia refractaria, que son las más complicadas de resolver porque no responden tampoco a la medicina tradicional. Chicos con autismo que han vuelto a hablar después del uso de un aceite de cannabis. Comentanos entonces acerca de la opinión que tienen del proyecto que se está tratando. Mira, si lo aprueban tal como lo han vuelto a modificar una vez más con el término epilepsia refractaria y otras patologías, realmente estamos, o sea, vamos a quedar sumamente desconformes porque eso implica que la mayoría de las patologías que nosotros atendemos con el aceite de cannabis quedan fuera. Yo creo que estas personas que están a cargo de aprobar esta ley no se están informando adecuadamente, no están haciendo uso de las herramientas de información que hay. ¿Hay conocimiento de cuál es la situación nacional en esto? Yo creo que es similar a la nuestra. Algunas provincias han avanzado quizá más rápido, como Chubut, como Neuquén, como Salta. No contemplan la totalidad de demandas y necesidades que necesitamos que estén contempladas, pero bueno, el avance siempre es lento y más cuando hay burocracia de por medio del aparato del Estado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!